Ok, pues a todos aquí Tom en un juego que se llama Calculator. Cogemos el personaje, cogemos unos prismáticos, ves el tesoro que marca la X, evidentemente, pero luego te sale la serpiente, esta, o te puede salir también esta. Está en diferentes posturas, pero tranquilo, porque puedes coger el hacha o la flecha para matarla y a ver qué me sale. ¡Hola! He batido mi nuevo récord. Hay unos fallos como si uso la flecha con el globo. ¿Veis lo que pasa? Es un nuevo juego. Eso le deis a diez. ¡Hasta la próxima!